¡Me encanta cantar y bailar! ¡Hola amigos! Por cincuenta céntimos te chupo la polla. Es una buena oferta. Ojalá tuviera polla para que me la chuparas. Vale, me voy a tomar eso como un sí. Sois los dos agentes más condecorados de este departamento. ¿Qué opináis? Todo apunta a un robo que ha salido mal. Nada de robo. Ha sido un homicidio. ¿Pero qué? Hay alguien que está matando a los muñecos. ¡Eh, guapetón! ¿Buscas dónde meterla? Soy una mujer. ¡Eso da igual! Sí, pues mucho mejor. ¿Vamos a hacer cantidad? Vamos a pillar a esos asesinos. O esto se llenará de cadáveres. Eres de los mejores polis que conozco. Les quitaré la placa. Yo soy el puto FBI. ¿Así? ¿Qué significa? ¿Folla burros, idiota? Si la cosa se desmadra, me desmadro yo. Joder, ¿estás bien? Me he roto el himen. Puro éxtasis. No pienso meterme eso. Métetelo. Vaya, lo siento por tu amiga. Se ha quedado muñeca, Phillips. ¡Una mierda de primera! No me jodas. ¡Pues a lo mejor sí! ¿Es tácil? Estoy atendiendo a una clienta. Es lo que creo que es. ¡Me corro! 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 ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Ah madre! ¡Ay madre! ¡Suscríbete al canal!